Y amas y la vida en todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarnos, me voy a olvidar Mujeres en mi vida lo que me quisieron Pero he de confesarles que otras también vinieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo a la vida y amó a la Soy un truán, soy un señor Doco bohemio y soñador Y es que yo amo a la vida y amó a la Soy un truán, soy un señor